Evangelio de Julio 31 Mateo 13 36 43 Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. El Señor nos habla de una comparación. Estamos precisamente todavía en el capítulo 13 de San Mateo en las comparaciones del reino de los cielos, para que nosotros las podamos entender. Y los discípulos lo están preguntando específicamente por la parábola de la cizaña. Y la explicación es muy sencilla. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, es decir, es Jesucristo. A través del ministerio de Jesús, único pastor de la única iglesia, todos los demás ayudamos y colaboramos en esa siembra. Pero es el ministerio de Jesús. El campo en el que se siembra es el mundo, el mundo entero. La buena semilla son los hijos del reino, aquellos que están llamados a producir el ciento por uno, el sesenta o el treinta por uno. Y las cizañas son los hijos del maligno, los que han decidido dejar de ser hijos de Dios para hacerse hijos del demonio. El enemigo que la sembró es el diablo. Aquí lo dice ya de manera muy clara. La ciega es el fin del mundo. Y esa ciega del fin del mundo también se nos da a nosotros cuando Dios nos llama a cuentas al final de nuestra vida. Y los cegadores son los ángeles. Y luego dice que así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así va a suceder al final. Porque Jesucristo, el hijo del hombre, enviará a sus ángeles. Y aquí está interesante la advertencia. Recogerá de su reino todos los escándalos. En el documento más original que tenemos en griego, dice Pantata scándala, kaitus poyuntas ten anomian. Todas las cosas ofensivas, todos los escándalos, y todos aquellos que están haciendo lo que está fuera de la ley, anomian. Nomos es ley, a nomos, o sea, es sin ley. Hablando de las palabras en griego. El Señor nos está volviendo a recordar la importancia de mantener nuestra lealtad, nuestra fidelidad a la ley del Señor. Tendríamos que empezar precisamente por esa ley que nos ha dado ya en Deuteronomio. Escucha, pueblo mío, el Señor tu Dios es un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con todo tu corazón. Y como dijo Jesús también, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estamos en esas dos leyes, dentro de esas dos leyes, estamos seguros de que no tendremos problema. Pero si comenzamos a hacer iniquidades, pues la respuesta está para nosotros y el final es duro. El horno de fuego. Y aquí tampoco hay duda, porque la palabra es ete eiten caminon tu tiros. Caminon quiere decir algo así como un horno, que es exactamente lo mismo, un horno, una estufa. No una estufa, pues de leña, ¿verdad? Para nosotros es un horno de leña. Ahí serán arrojados, porque no sirven para otra cosa. Todos aquellos que son los hijos del maligno. Ahí será el llanto y el rechinar de yentes. Hermanos, como dice aquí el mismo Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. No endurezcamos nuestro corazón ante esta llamada de atención de nuestro Señor. Él ha dado ya en pago su propia sangre en la cruz por tus pecados y los míos. Mas no ha sido así para que hagamos lo que nosotros queramos. Se nos ha comprado a precio de la sangre de Jesucristo, precisamente para vivir como hijos, como verdaderos hijos de Dios, amantes del Padre y obedientes de sus mandatos. Que Dios derrame en cada uno de ustedes su santo espíritu de amor, para que así lo podamos hacer todos. Dios les bendiga.